Reglas que son hasta irracionales, como el hecho de que para mí es irracional, me estoy saliendo del tema, pero bueno, hay que desahogarse. Es un hecho irracional de que a la Eucaristía pueden venir solamente cinco personas. Yo digo, o sea que si son seis el coronavirus se da cuenta y ataca, ¿no? Y además, en un templo tan grande como Santa Bernardita, donde fácilmente podemos estar cuarenta personas guardando todas las distancias que pone la ley, con los barbijos o bozales o tapabocas o mascarillas o eso, que nos impide respirar y que nos impide comunicarnos con el gesto, con la sonrisa, todos iguales así, como zombies. Todos con miedo, todos limitados. ¿Y qué estamos haciendo todos? Obedeciendo. Y a mí me puede parecer muy irracional. Ese mandato, esa norma, que no es ley, no pueden hacer una ley de esas, pero es una norma que pone la autoridad y a la autoridad hay que obedecerle, porque si no, nos cae. Ananías obedece al Señor en esta misión que le pone, pero yo no pienso que Ananías haya ido muy, pero muy feliz. No, 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 no. Ananías va, pero cumple lo que el Señor le dice. ¿Y qué hace Ananías? Un gesto que es cristiano, un gesto que es del Señor. Le impone las manos. Le impone las manos. Un gesto de poder que recibimos todos los cristianos desde el bautismo. No es privativo del cura, lo más. Al cura le achacamos todo desde hace tiempos. Todo lo clericalizamos. Hasta la bendición. Bueno, felizmente nací en una tierra y en una familia donde la bendición era el poder de toda la familia. Y todavía, todavía existe la costumbre, ya no general como antes, pero se sigue transmitiendo en las familias la costumbre de la bendición. Yo no me recuerdo nunca en mi vida haber salido de mi casa sin la bendición. Nunca. Hasta ahora viejo, ahora que me vine, no. Y nunca me despido de una hermana mía sin pedirle la bendición. Porque es una cosa que no me la enseñaron. A mí no me dijeron que había que pedir la bendición. Yo simplemente lo vi desde que... Desde siempre. Y entonces uno hace lo que ve que los demás hacen. Sobre todo cuando es niño. Y de ninguna casa en mi tierra se salía sin la bendición. ¿A quién se le pedía la bendición? A la mamá. Voy a salir. Amá, voy para el parque. La bendición. Le daba la bendición. Y con ñapa. Le bendecía y la ñapa. Y que la Virgen lo acompañe. Entonces, los mandaban bendecidos y en muy buena compañía. Hay como que para perdernos, ¿no? Bueno, pero en muchas partes. Padre, bendígame. Padre, venga, bendiga mi casa. Pero no has bendecido tú la casa en que vives si el Señor te la dio a ti. ¿Por qué no la bendices? ¿Qué es la bendición? ¿Qué es lo que Ananías viene a hacer aquí? Viene a bendecir. Pero no solamente a bendecir. Sino con esa bendición. Con esa imposición del armado. Bueno, transmitiendo ese poder que recibe del Señor a través del Espíritu Santo. No lo podemos obviar ni olvidar nunca. Que todo el poder que nosotros recibimos del Señor Jesús, del Cristo, del Resucitado, es por el Espíritu Santo. Que es el Consolador. El Abogado. El Iluminador. El Iluminador. El Guía. El que nos abre el entendimiento. El que maneja nuestra inteligencia para que podamos conocer el amor de Dios que se manifiesta en nosotros. Que se manifiesta a través de cada uno de nosotros. Nosotros sí lo aceptamos. Que yo también puedo no aceptar la misión que el Señor me da. Que si algo respeta a Dios en mi libertad. Hasta de ponerme en su contra. A Pablo aquí, el Señor, no está yendo contra su libertad. No, 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 no. No. No le está quitando libertad a Pablo el Señor. Eso que quede bien claro. El Señor lo busca. Lo ataja en el camino. Le hace sentir algo muy grande. Porque Dios es grande. Y grandioso. Y en grandiosidad se manifiesta. Pero lo único que le hace es un reclamo. Es un reclamo. Es una pregunta. ¿Por qué me persigues? No lo acusa de nada. No le saca en cara su fanatismo religioso. Ni su odio hacia sus discípulos. Ni a esa voluntad suya propia que está ejerciendo para hacer que los demás no tengan el derecho de pensar y de sentir. Porque tiene que ser como él. Lo ve y lo siente. Y lo dice. Él impone. Pablo está imponiendo. Pablo está quitándole la libertad de sentimiento, de creencia. De expresión, de movimiento a los seguidores de Jesús. Pero Jesús a Pablo no le está quitando nada. No lo está obligando a nada. No lo está condicionando a nada. Está haciendo una pregunta muy legítima. ¿Por qué me persigues? ¿Saulo? No tiene respuesta. Se va para adentro, como dicen aquí los chilenos. Se va para adentro del mismo. Ciego y sin hablar. El Señor actúa para dotar a Pablo de todo lo necesario para que él libremente, libremente, una vez que recupera la vista, el que el apetito le vuelve y que recupera las fuerzas porque come y porque bebe, pueda optar por seguir a Jesús. ¿Qué es lo que Pablo va a hacer? Inmediatamente. Entonces viene este episodio de Ananías que es muy lindo. ¿Y este Ananías quién era? Ya les había dicho. No hay más datos sobre él. Era un cristiano más. No era un apóstol. No tenía una autoridad en la iglesia. No tenía un ministerio porque lo hubiera dicho. ¿No? Ananías, un miembro de la comunidad. Como todos nosotros somos miembros de la comunidad. Todos amados por Dios. Todos enriquecidos por la presencia del Espíritu Santo. Y seguramente que este Ananías era un creyente bien dispuesto. ¿No? Con el corazón abierto a las emociones del Espíritu. Y por eso el Espíritu lo busca, lo llena, lo colma con el poder para ir a liberar a Saulo de su pesadumbre, de su tristeza, de su depresión, de su vergüenza, de su complejo de culpa, de todo lo negativo que le está pasando. Entonces, este Ananías llega después de que, es que eso es lo lindo de creer en el Dios de Jesucristo. Que es un Dios de libertad. Que no nos obliga. Tampoco Ananías lo obliga. Ananías le pide que haga una misión. Pero Ananías le había podido decir muy bien, no, 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 mande a otro. Yo allá no voy. Con ese tipo yo no me meto, pero ni por plata. ¿Qué voy yo a buscar al enemigo? No, 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 mande a otro. El Señor respeta siempre nuestra libertad. Muy respeto la libertad de María. No llegó así, como así, por la primera. Usted va a ser la... No, 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 no. Hay un diálogo siempre. Un diálogo que es un diálogo motivado, movido por el Espíritu Santo. El Espíritu que viene. Dios, el que encomienda la misión. Pero a través del Espíritu, no solamente te abre las entendederas para que comprendas eso que te está proponiendo el Padre. Si no, que te ilumina y te fortalece y te capacita para poder cumplir el deseo del Padre. Nunca a la fuerza. Nunca a la brava. Uy, dicen aquí los chilenos. Un dicho que me gusta mucho y los chilenos. A la fuerza no es cariño. A la fuerza no es cariño. Eso es más cierto que nada. Y aquí el Señor no está obrando a la fuerza ni con Pablo ni menos con Anandio. No, no. El Señor se manifiesta. O con mucha fuerza, como en el caso de Pablo, a punto de que cae el rostro en tierra. Cuando fuera de un caballo o de un banquito o se tropezó y se fue al suelo. No, el detalle no importa. Importa el hecho en sí, que es transformante. Entonces Ananías va y cumple su misión de creyente. No sin antes, habiéndole expresado al Señor que, ay, 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 que esa misión me era muy grata. Pues, ay, qué dicha que me manda. No, 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 no. Ananías no. No dice, ay, aleluya, me eligió el Señor. No, ay, Señor, pero usted sabe quién es. No. Eso yo le dice, sí, tranquilo. Y Ananías va, impone las manos. Gestos muy del Señor. Imponer las manos. Y una vez que Ananías le impone las manos, el texto nos dice que de sus ojos le cayeron como escamas. No era que estaba ciego porque tenía los parpados pegados de lacañas. No, no eran lacañitas. Eran escamas. Es decir, tenía que tenerlos tan firmemente cerrados por ese resplandor que se le formó como escamas y cayeron. Es decir, hay algo visible. Esa ceguera no es simplemente no ver. No es una ceguera simplemente de que dejó de funcionar el sentido de la vista. Y que se enfermaron los ojos. No, la ceguera viene de adentro. Del alma, del espíritu. Todo en tinieblas. Se le cayeron las escamas. Es decir, se le cayeron esos conceptos, esas ideas falsas que él tenía de los discípulos del Señor. Bueno, abrió los ojos que habían sido privados del don de la vista por un resplandor inepable. Los abrió a la luz de una vida nueva. Los abrió a la novedad del resucitado. Y entonces, ¿qué hace? Ya ha transformado este Pablo. Ay, cuando recupera la vista. Y come, y bebe, y se empieza a mover. Recupera también el aliento físico, el vigor. El vigor existencial. Entonces, ya se pone en favor de Dios. ¿Y qué hace? Se queda en Damasco. ¿Haciendo qué? Visitas. Conociendo gente. Presentándose como no, 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 no. Yendo a la sinagoga. ¡Ja, ja! Él es judío. Fariseo. Discípulo aventajado de uno de los mejores rabinos de Israel. Conocedor de su tradición de pueblo. De las escrituras, de las manifestaciones de Dios. Ahora va a la sinagoga. Que es el lugar donde se transmite todo esto. Donde él ha recibido. Y donde él iba, usualmente. A la lectura de la Torah. A la explicación. De los profetas. De los salmos. De los libros de su pueblo. Donde se cimentaba la fe de Israel. Él tenía ya esa costumbre. Y él va a la sinagoga. Pero llega con una novedad. Una novedad grande. Llega a anunciar. A Cristo. ¿Por qué? Él después lo dirá. Que él recibió el evangelio de Jesús. De hecho, después de esto. El Pablo se tarda para llegar a Jerusalén. Porque él después va a Jerusalén. Ahora está en Damasco. Y entonces en Damasco. Empieza. A qué. A predicar el evangelio. Un evangelio que él dice. Que no lo recibió de nadie. Que no fuera Jesús. Eso está en la carta de los Gálatas. A ver si la encuentro por aquí. O si no. Alguien que la encuentre por ahí. Gálatas. 1.11.12. Va a ver mi paisana la barranquillera. Ennamorada del señor. 1.11.12. ¿Qué nos dice ahí, Pablito? 1.12. Les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. No lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por una revelación de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Amén.